Club Ípico Botafuegos, donde podrás alquilar boxes para tus caballos. En una zona privilegiada de Algeciras. Estamos en la carretera Alcobre, kilómetro cero. Como bien saben, y ha venido contándose a través de los medios de comunicación, hay un problema importante que afecta a un buen número de chicos y chicas de ese centro con el aula matinal y con el comedor escolar. En primer lugar, en nombre de todo el Partido Socialista, mostrar la solidaridad de nuestro partido con los padres y las madres del Colegio Los Alcornocales. Para el Partido Socialista, la educación es un pilar fundamental de nuestra sociedad, del desarrollo de la persona, y entendemos perfectamente cómo los padres están defendiendo el interés de sus hijos y de sus hijas, para que tengan la mejor educación posible. Saben ustedes que con cargo al Plan OLA, que fue criticado en su momento por el anterior concejal delegado de Educación, Bernabé Ramírez, por el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluza, y por otros portavoces del Partido Popular, con cargo al Plan OLA, como digo, se desarrolló la obra del comedor del centro educativo. Una obra que ha permitido la adaptación de unas estancias de ese edificio para albergar un comedor. A su vez, los padres cuentan que hubo un compromiso de la delegada provincial de Educación, la compañera Cristina Saucedo, respecto al comedor escolar para este mismo curso. Lamentablemente, parece que no ha sido posible, desde el punto de vista presupuestario, asumir dicho compromiso, y dicho compromiso tiene que cumplirse. Estos chicos tienen derecho a que ese servicio se les preste, y los padres también. Por lo tanto, el Partido Socialista va a trasladar a los niveles necesarios de decisión en la Consejería de Educación la problemática de este centro escolar para que se resuelva, como ha dicho la delegada, en el plazo más breve posible. Y no olvidemos que José Ignacio Landaluza es partícipe directo de todos esos recortes que se están produciendo en la educación y que afectan a los niños y a las niñas de Algeciras. Recuerden que el pasado 13 de julio de 2012, al poco tiempo de llegar el Partido Popular al Gobierno de España, y al poco tiempo de tomar posesión José Ignacio Landaluce de su acta como diputado, hubo un primer recorte de 3.000 millones de euros en la educación en España, que por supuesto tiene su traslación a Andalucía y por supuesto tiene su traslación a la ciudad de Algeciras. Por lo tanto, la hipocresía que José Ignacio Landaluce muestra con los padres del Colegio de los Alcornocales debe ser denunciada por la comunidad educativa y por supuesto lo es por el Partido Socialista. José Ignacio Landaluce es partícipe de todos los recortes que están afectando a la calidad en la educación que Andalucía intenta contener, pero cada vez lo contiene con más dificultad. Lo que le vamos a pedir al Ayuntamiento es que incluya una partida en el presupuesto del año 2014, mediante la cual a un número reducido de alumnos que son los que quieren comedor en el centro de los Alcornocales se les preste este servicio solamente durante estos meses, de aquí a junio, diciembre hasta junio, siete meses, se les preste por parte del Ayuntamiento, de tal manera que se aproveche una infraestructura que está construida ya por la Junta y que la Junta sin duda va a tener voluntad de asumir que se les preste este servicio coyunturalmente por parte de dicha empresa. Por otra parte, no podemos dejar pasar la oportunidad de aplaudir las declaraciones del ministro García Margallo respecto al corredor ferroviario que conectaría Algeciras con el resto de España y de Europa. Ha sido, creo, una declaración afortunada la del ministro, pidiéndole al Ministerio de Fomento que concluya en el plazo que se ha marcado por parte de la Unión Europea 2015 que concluya el corredor ferroviario que conecta Algeciras con el resto de Europa. Invitamos al diputado José Ignacio Landaluce a que en el trámite de presentación de enmiendas a los presupuestos se incremente de la forma necesaria esa partida exigua de 50 millones de euros. Miren, el Partido Popular acaba de aceptar una propuesta, una enmienda al presupuesto de Unión del Pueblo Navarro para que los colegios que segregan a los chicos y chicas por sexo sigan teniendo ayudas con cargo a los presupuestos generales del Estado. Vivir para ver. Bueno, pues como estamos en ese trámite donde se hacen estas cosas, invitamos al alcalde de Algeciras, que nos representa a todos, a los que le han votado y a los que no le hemos votado, a que invite al Gobierno de España a la apuesta que el ministro García Margallo ha hecho por el corredor ferroviario que conecta o que conectaría a Algeciras con Europa. Creación de empleo, les recuerdo, que se está viendo mermada en las últimas semanas. Como bien saben, el paro en Algeciras ha subido en 522 personas, en el último dato que se ha ofrecido, que ha sido un incremento respecto al mes anterior del 3,09%. Les recuerdo que desgraciadamente también ha crecido el paro en Andalucía, no en un 3,09% como en Algeciras, sino en un 1,86%, y que en España también desgraciadamente ha subido en un 1,84%. Y recordarán ustedes que siguen la actualidad y la han seguido en estos años atrás, que José Ignacio Landaluce cimentó en gran parte su éxito electoral, que fue un éxito rotundo, que le llevó a una mayoría absoluta holgada en el Ayuntamiento de Algeciras, lo cimentó, como digo, en un descenso importante del desempleo en nuestra ciudad. Garantizó que con el PP se iba a bajar el paro. Y lo cimentó, hizo esos compromisos en base a una serie de promesas electorales. Un plan de empleo local, un aumento del suelo industrial, agilización de trámites y plazos administrativos, un plan de empleo joven, un plan de impulso al comercio local, entre otras medidas. Estas eran las más importantes.